Repito, 2450-2121, las mejores camisetas y artículos deportivos auténticos de los mejores equipos y selecciones nacionales del mundo. Compréndalas desde su computadora a su tienda virtual, barra Alta Fútbol, las entregamos a domicilio en 15 días hábiles, con las formas más convenientes de pago y al menor precio garantizado. Búscanos también en facebook.com, barra Alta Fútbol, al teléfono también al 7048 14 07. Ahora mismo mande sus saludos y comentarios a nuestro programa Fútbol Leando y más a www.florencioarias.com. Envíe sus mensajes de texto al número telefónico 7063 06 55 y 7063 06 55. Comunique con nosotros de mensaje de texto a nuestro programa. Así es, y recuerden, nos invitamos todos los domingos a nuestras transmisiones en fútbol aficionado en www.florencioarias.com. Este y todos los viernes también, Fútbol Leando y más, con toda la información de Fútbol Nacional, modelos y publicidad. Recuerda suscribirte y buscar Fútbol Leando y más en YouTube y ver a todos nuestros programas para publicidad. En el programa también llámenos al 88-2196. ¿Veinte compañeras, algún tema? Bueno, tengo por acá Soda Cafetería Rústica. Visítenos y compruebe usted mismo la calidad y el buen sabor. De nuestras comidas, restaurantes, recetas especiales de pollo, soda y cafetería rústica, estamos en Sarchí Norte, 25 metros, este de la Escuela Central. Ofrecemos servicios express al teléfono 24 54 3503. En la Casa del Mueblero Feliz, en Sarchí Sur, ofrecemos gran variedad de productos para mueblerías e industrias. Tenemos cemento, tornillos, tueles, cínger, tiraderas, espumas y un gran surtido de telas de calidad. Visítenos en Sarchí Sur, 100 metros sur de la antigua Vuelta del Bastón, la Casa del Mueblero Feliz, con servicio a domicilio al Telefax 24 54 36 42. Así es, y les recuerdo que estamos aquí desde Ye Yogur, el sabor de lo saludable con batidos, café, gourmet en yogur, conos y toda la variedad para usted darse sus gustitos en tardes como estas tan soleadas. Y también les recordamos, distribuidora San Isidro, todo en bolsas plásticas y polipropileno, envases plásticos del tamaño, estilo y color que necesite. Artículos para fiestas y eventos especiales. Visítenos, estamos en San Ramón, 50 metros oeste del Banco Nacional, en San Ramón de la Huela. Distribuidora San Isidro, teléfono 24 47 07 74. Y quiere usted ponerse bella, darse ese retoque que necesita para salir, recuerde, lo recordamos, Centro de Belleza Ale, les estará atendiendo Alejandra Chávez, ubicado en 600 metros suroeste de la Escuela Pedro Aguirre Cerda, eso en Poas de la Huela. Les ofrecemos chocoterapia, tratamiento de queratina, depilación, uñas, eventos de promoción y demostración de productos, cortes, peinados, blower y tratamientos químicos, manicure y pedicure. Les recuerdo los teléfonos 24 48 65 38 y 83 31 23. También les recuerdo que el Carmen Femenino FC necesita jugadoras de 16 años en adelante, se entrenan lunes, miércoles y viernes en la cancha del Carmen de la Huela. Se pueden comunicar con Indio al 60 21 59 17. Y vamos aquí con las chicas de los Scout a ver a que nos digan las últimas palabras y algún mensaje para los chicos y chicas y para toda la sociedad en general. Con lo que respecta al cuido y a la consideración con los animales. Bueno, acordarse que tengamos un poquito más de conciencia con los animales, con los animalitos, porque hay desde pollitos hasta animales grandes. Y los esperamos este fin de semana, de verdad. Y que vengan, que asistan, no solamente por el ayudarnos, que con eso le agradecemos, sino también para asesorarnos bien sobre las razas que estaba antes diciendo José Pablo, para que vean qué tan malos pueden ser los animales o el tipo de razas en las que a veces oímos un American o un Prisbo. Entonces, asesorarnos un poquito más sobre los animales. Algo muy importante que a veces muchas personas llevan a sus hogares animales salvajes y ya después quieren deshacerse de ese tipo de animales. Y que es importante tener animales dóciles en las casas. Sí, también contar con eso, porque a veces vemos también que llevan serpientes y a veces ni siquiera se asesoran de qué es lo que están llevando a sus casas. Pueden ser muy buenos, son dóciles a veces, pero hay que tener también su cuidado y su protección, porque hay momentos en que se nos van de las manos ya este tipo de cosas, de esos tipos de animales a los que estamos dejando entrar a nuestros hogares. Hay niños a veces, hay otros tipos de animalitos que también pueden causarles daños. Por eso es bueno saber qué es lo que estamos llevando y concientizar si queremos ese tipo de animal para nuestras casas. Muy bien, agradecerle a María Marta su tiempo el día de hoy para con nuestro programa Frujoleando y Más en FlorencioArias.com. Y gracias por haber venido y contarnos acerca de la labor de ustedes y la labor que van a estar realizando en esta caninatón. Muchas gracias a ustedes, más bien, les agradecemos y ahí estamos. Muy bien, y Verónica, muchas gracias y a cuidar bastante esos cinco bolitos y también para invitar al público para que venga la caninatón. Sí, de verdad, quiero invitarlos a todos para que vengan este sábado 16 y 17. En verdad les pido que tomen conciencia de lo que se está haciendo, pongan a pensar y vengan a ver todo tipo de actividades, ya oyeron, como pasareías animales y cosas así. Y que estén atentos de todo lo que va a pasar, que va a estar muy lindo, se les invita con mucho agradecimiento. Gracias también por haber venido al programa. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, compañera, vamos a ir ya a José Pablo, ya se dio la fuga por acá. Así que, compañera, vamos a hacer ya la parte final de nuestro programa, el repaso que hacemos del fútbol, acá con la colaboración de las muchachas que nos acompañan el día de hoy. Tanto la psicóloga María Guadalupe Arias, también Gigi Bolaños, modelo empresaria, y también lo que es la modelo Angélica Murillo. Así que, ustedes, compañeras, nos cuentan acerca de este repaso del fútbol costarricense. Así es, estamos acá con el repaso. Bueno, vamos con los próximos juegos de la fecha 12, no, bueno, sí, esas fechas, con nuestra compañera Gigi. Bueno, tenemos aquí próximos juegos. Conduras contra México, el 22 de marzo a las 3 de la tarde, Estados Unidos, Costa Rica a las 7 de la noche, Jamaica-Panamá a las 7 y 30 de la noche, también la fecha 3, el 26 de marzo, Panamá contra Honduras a las 7 de la noche, Costa Rica-Jamaica a las 8, México-Estados Unidos a las 8 y 30, y vamos con la fecha 13. Bueno, tenemos acá que dice que los equipos del Santos de Guapiles a las 7 de la noche contra Punta de la CFE. Luego, San Carlos versus AD Carmelita, luego dice Liga Deportiva de la Violencia a las 8 pm, contra Uruguay, coronado, ¿verdad? Luego dice Limón FC versus Herediano, ahí vamos a estar. Luego dice Cartaginés al domingo 17, contra Belén FC a las 4 de la tarde, Pérez Celedón a las 11 de la mañana versus Deportivo Satis. Así es, y vamos con la tabla de la Primera División, el torneo de verano, con los juegos y con los puntos. Ok, aquí tenemos por primer lugar a Cartaginés con 27 puntos, tenemos a la Liga Deportiva de Alajuelense con 18 puntos, tenemos a Pérez Celedón con 18 puntos, tenemos a Carmelita con 17 puntos, en quinto lugar tenemos a Zapriza con 16 puntos, también tenemos por acá a Lerediano con 15 puntos, tenemos a Santos Guapiles con 15 puntos, Uruguay tenemos 14 puntos, San Carlos 13 puntos, en décimo lugar tenemos a Belén con 12 puntos, por el otro lado tenemos a El Puerto con 12 puntos y Limón con 10 puntos. Así es, y vamos con la tabla de ascenso del torneo de clausura con el grupo A. Bueno, decimos que tenemos los equipos del grupo A, con 19 puntos, y la gente que nos ha dado a la parte de la Junta 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 de la Jun